el depósito, así lo digo, de o la transferencia que hizo el abogado de la defensa de Mónica, de la doctora Mónica que hoy se encuentra, pues sujeta a una prisión preventiva. Ha estado en el hospital, sí es cierto, pero también ha estado en la cárcel, es decir, su condición es que está sujeta a prisión preventiva. El gobernador no la va a dejar libre, como me preguntan ahí por las redes. No, 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 a ver, ella está sujeta a un proceso que va a definir un juez de control, impulsado por la Fiscalía General del Estado. Hay un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo 186, donde habla de los acuerdos reparatorios, y son aquellos que se celebran entre la víctima y el imputado, que una vez aprobados por el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Es decir, la defensa de la doctora solicita un acuerdo reparatorio, el ofendido, en este caso la víctima, que es el gobierno del Estado, está de acuerdo, deposita los 30 millones de pesos como acuerdo reparatorio, y el juez de control decidirá si es procedente o no. Si es procedente, pues inmediatamente se extingue la acción penal, queda en libertad inmediatamente, y le dicta algunas medidas cautelares adicionales. Si no, si el juez de control considera que no es conveniente esa reparación del daño, las cosas siguen y el juicio se va. Es decir, no está nada dicho, no es el gobernador el que la va a dejar libre, es un juez de control el que va a decidir sobre esto. Y aquí, pues lo que también me preguntan, oye, ¿a poco pagan también en los servicios coordinados de salud para que tuviera 30 millones guardados y los aportara como reparación del daño? Bueno, pues quién sabe dónde lo sacaría, pero los 30 millones, ahí están ya. Pues ahí está, el comentario. Aclarado el punto. El dato que le estaba pidiendo la gente a Jesús Sierra. Bueno, saludos. Esta semana se eligió la terna, bueno, de una terna salió electo el licenciado Miguel García Amaro, nuevo comisionado, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en San Luis Potosí, a quien le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Mi querido comisionado, ¿cómo está usted? Muy bien, a todos estamos. Muy bien, gracias a Dios y saludo con gusto a quienes nos escuchan aquí y en aquella región tamorita del estado de Alawateca. Y a sus órdenes, a los señores, no tienen las atenciones. ¿Cómo se siente Miguel Amaro? Pues 26 votos a favor, una elección que contó con el consenso de todas las fuerzas políticas en el Congreso Potosí. ¿Cómo se siente Miguel Amaro? ¿Cómo está el reto de ser el nuevo comisionado de víctimas en San Luis Potosí? Pues yo considero que el reto es mayúsculo. Obviamente, nuestros servicios y todas nuestras energías van a estar enfocadas a procurar una mejor atención a las personas en situación de víctimas. Este rubro de la población, a estas personas en situación de víctimas, considero siempre salimos teniendo algo. Entonces, que ellas, que estén con la confianza, que la ciudad esté con la confianza de que voy a poner mi mejor empeño y voy a tratar de mejorar lo que se puedan, los servicios y atención y acompañamiento para las personas en situación de víctima, que eso no les quede para ninguna duda. Jesús, ¿qué le quieres preguntar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te habla Jesús Sierra. ¿El estado cuenta con los recursos suficientes para repararle el daño a las víctimas o procurar la reparación del daño a las víctimas? Buenas tardes, Jesús. La idea es, o bueno, el objetivo de la ley es que el estado no repara el daño. Quien debe reparar el daño es el ofensor o el imputado, el quien haya cometido el hecho victimizante. Obviamente hay situaciones en las que por este rubro o por el imputado no se puede decidir la reparación del daño. Y obviamente ahí entra a una subsidiaria. Me refiero a casos en los que las víctimas son víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos graves en que el imputado no puede pagar o hacerse cargo de esa reparación del daño. Sí, el estado proporciona un fondo para esta comisión de víctimas, el cual es el fondo de ayuda inmediata y de reparación integral que está dispuesto para acceder a las víctimas directas e indirectas a ayuda inmediata o bien para reparaciones integrales. Y tenemos un fondo el cual utilizamos para este tipo de conceptos y de ayuda. A muchos ciudadanos todavía no les queda muy claro que este sistema ya no es inquisitorio, que este sistema es reparatorio y que para allá van enfocados. Y que ya nos quedamos con esa idea de que yo exijo justicia y exijo que se pudra en la cárcel. Creo que esto también se necesita hacer una labor para hacerle entender a la sociedad que ya no es así. Efectivamente, digo, yo creo que antes de la implementación de este nuevo sistema de justicia penal, lo que debimos de haber hecho es socializarlo en la población. Pero bueno, ya estamos inmensos en él. Nos toca a nosotros como comisión de víctimas, como asesoría jurídica, como representación víctima, el sensibilizar, el darle, hacerle conocimiento a las víctimas que ya no es inquisitorio de este procedimiento. Creo que hay medidas que contestan al Código Nacional de Procedimientos, que son las tareas alternas a un procedimiento penal y del cual puede haber una reparación del daño a una sanción para el imputado, pero es un procedimiento más corto. Entonces, nosotros estamos haciendo esa labor, aparte de representar los derechos de las víctimas, estamos haciéndoles conscientes de que la ley atesta. Y creo que a nivel, ya a nivel nacional, tiene todo lo que conlleva a salir a tal casas a un procedimiento penal. Y como ellas, pues bueno, están los procedimientos o los procesos restaurativos para víctimas, ofensores y comunidad. ¿Cuál será tu postura para esas voces que, pues que no querían mucho que llegaras ahí a la comisión, hombre? Y yo, estas personas de situación de víctimas, o estas voces, como ustedes les llamen, que tenían cierta resistencia, yo decirles que ya después de la elección del día 12, ya nos sentamos a platicar, y mi postura es la misma, es representar sus derechos como víctimas, y también ser muy objetivos en lo que manifiestan ellas, en lo que piden ellas, y en lo que el marco legal me permite a mí hacer por ellos. Entonces, eso es reiterarles que, bueno, vamos a estar con instituciones dependiendo siempre los derechos de una persona en situación de víctima, pero también siendo muy objetivos en lo que nos permite la ley, y esos márgenes de atención que el camino nos obliga a hacer. Comisionado, es importante decirle a la gente, pues aquí vemos, Jesús, a un profesional de las leyes, un profesional de servicio público, nunca pierde el temple Miguel Amaro. Además, ya tienes experiencia ahí en esa comisión, ¿no? Ya has estado ahí, ¿verdad, Miguel? Fue director general con Jorge Vega. Es decir, conoces bien el movimiento de esa institución, ¿no? Sí, decirles que yo, en esa institución, bueno, no estoy improvisando nada, yo inicié como asesor jurídico victimal, de ahí fui escalando en los puestos de dirección que esta misma institución ofrece, yo creo que el servicio, el profesionalismo y los hechos me respaldan, entonces no estamos improvisando nada, no llego con desconocimiento del trabajo en esta institución tan noble, tan de buena fe, entonces yo lo que le pido a las personas en situación de víctima que no me conocen, o que no tengan conocimiento de mí, pues bueno, que me tengan confianza, que hay muchas personas que ya me conocen y que me han manifestado su confianza, no los voy a desahudar y vamos a hacer todo lo posible por hacer carlos a la justicia, porque accedan a la justicia y porque se respetan sus derechos. Pues yo creo que esto es interesante, ahí está la postura de Miguel Amaro, Miguel García Amaro, una pregunta rapidito comisionado, el tema de las niñas perdidas acá en la sierra de Tanchipa, cómo se está haciendo el acompañamiento, cómo está siendo esta situación con ellas. Para este tema en particular, nos hemos coordinado las instancias estatales y municipales para hacer una perspectiva y lo más rápido posible, estamos dando atención y seguimiento, acompañamiento en las tres áreas que brinda esta institución, tanto al padre de la joven extraviada como a los padres y a la misma joven que ha sido rescatado o que pudo salir de entre la sierra. Entonces decirles que el día de hoy, ahorita mismo se está llevando búsqueda en el lugar de los hechos, ayer estuvimos en búsqueda en el lugar de los hechos y siempre acompañamos en todo momento al padre de la menor que no se ha encontrado y así también a la joven y a sus padres de su familia que ahorita están ahí en Ciudad Valle con todo el acompañamiento que esta institución puede brindar para que no se reivindice, para que sea una búsqueda efectiva y con ir hasta pronto localizar a la joven que aún todavía no podemos esperar con ella. Pues mi querido comisionado Miguel García Amaro, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, éxito, sabemos de su profesionalismo, de este buen equipo que hay en CEAP y bueno, esperemos que todo venga conforme lo obliguen los retos, como lo motiven los retos y esperamos aquí tenerlo muy seguido para hablar del tema de víctimas y sobre todo abrir este canal de comunicación con este sector de la población, mi querido comisionado. Sí, yo les agradezco la atención, que se hayan tomado el tiempo para comunicarnos, para que la ciudadanía sepa que como institución estamos ahí para ellos y decirles que nosotros ahorita el reto es establecer una sinergia de coordinación y colaboración con las demás instituciones del gobierno del Estado, municipales, porque al final de cuentas la ciudadanía cuenta con un sistema de atención a víctimas. No es nada más la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sino hay un sistema grande, un sistema que ya está, un sistema que lo único que nos falta es operarlo, coordinarlo para tener una situación de víctima. Yo les agradezco, les reitero mi compromiso con este sector vulnerable o vulnerado de la población, pero vamos a hacer todo lo posible por representar dignamente los derechos de las víctimas. Pues comisionado, un abrazo y muchas felicidades, estamos a la orden. Un abrazo para ustedes también, muchas gracias. Gracias, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos con el grupo INREAL. Sigue con nosotros en EmsaValles.com Radio. Periodismo diferente, volvemos en un momento.